Música Siguen avanzando las obras en los distintos predios de nuestra institución. Los arquitectos Carlos Curti y Eduardo Dresán nos cuentan sobre una de las últimas edificaciones que se está empezando a llevar adelante en el predio de Bellavista. Mi nombre es Carlos Curti, soy arquitecto y colaborador en algunas obras que está realizando el club. Y ha realizado. Bueno, yo soy el arquitecto Eduardo Dresán. Obviamente estamos colaborando desde el principio de esta gestión en el club. Esas obras acá en Bellavista y algunas en el Parque Independiente. Bueno, esta obra es un pabellón que va a alocar distintas actividades en la planta baja, entre otras reemplazar el bar existente por uno más grande. Algunas áreas administrativas, dos oficinas, una sala de video y un grupo sanitario de damas y caballeros. Bueno, consta de una terraza semicubierta que permite por el momento ser utilizada para ver los partidos. Este pabellón está pegado a la cancha principal de Bellavista. Y en un futuro puede permitir el crecimiento de las instalaciones cubiertas para oficinas, o un salón de vento, o otro destino que se le quiera. La superficie en planta baja son aproximadamente 400 metros cuadrados y la planta alta también, que en este momento va a ser un gran balcón, pero obviamente que toda esa superficie semicubierta puede preverse distintas actividades a futuro. En este momento estamos en la etapa de estructura, se realizó toda una estructura metálica, cuestiones de costo y fundamentalmente de tiempo. Y después todo lo demás se va a cerrar, partes de los baños, cocina, del bar, y las partes de los gramos, la mayor cantidad de superficie de parámetros verticales van a ser cerradas en vidrio para posibilitar las visuales dentro del interior hacia la cancha de fútbol. Las etapas preliminares fue, como corresponde hacerlo, hacer un movimiento de suelos, elevar el suelo y para posibilitar las fundaciones. Así que toda esta etapa, en principio, está terminada, faltan detalles, y ahora viene la segunda etapa, que son los cerramientos e instalaciones, tanto sanitarias como eléctricas. El proyecto debería ser, digamos, que todos los vestuarios de fútbol se concentren en el núcleo de vestuarios existentes, que se inauguraban hace un par de años atrás, y en un futuro, el COPE, que hoy esté utilizando este vestuario, tenga su propio vestuario, de manera de permitir que se pueda llevar todo el fútbol a ese lugar. Esto viene a reemplazar algunas otras edificaciones, que con el tiempo se van a ir demoliendo, porque son precarias, como los vestuarios que había anteriormente, los visitantes, así también el bar, que es lo que queda ahora, que está transitoriamente hasta que se termine este, y algunas dependencias que se van a ir trasladando a este lugar o a otras construcciones que se van a hacer más adelante, la utilería, la lavandería. Calculamos, digo, mediante el tiempo y el dinero, calculamos, si todo sale bien, de que posiblemente cuando comience el año próximo las fechas, el torneo de inferiores, de AFA, podamos estar, no sé si con el 100% de la obra terminada, pero al menos un gran porcentaje. Ese es nuestro deseo y el plan de obra que hemos trazado, así que creemos que con los meses que nos faltan, poder concluirlo. Hay que estimar que esta obra, lo que estamos viendo, fue realizado en dos semanas, menos de dos semanas. Obviamente que tiene todo un proceso de trabajo en fábrica, pero el montaje se realizó en diez días aproximadamente. Con lo cual, digamos, con los tiempos venimos bien. Obviamente que siempre hay que prever que puede haber algún imprevisto, algún cambio de planes, pero en principio, si todo va como está planeado, para el año próximo, con el comienzo del torneo de inferiores de AFA, estaría la obra casi, casi concluida.